Adentro Se va la segunda 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 Se moja en lluvia la noche Se encharcan todas las huellas Se encharcan todas las huellas Y el lago siente la pena Se encharcan todas las huellas Tornadita Tornadita Se va la segunda Se encharcan todas las huellas 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 Se encharcan... Se encharcan todas las huellas... Se encharcan todas las huellas... Se encharcan... Se encharcan todas las huellas... 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 Se encharcuadas... Se encharcan todas las huellas... Se encharcan todas las huellas... La noche clara ilumina la luna cordillera, una senda es de amor, otra es de antojo, un camino de estrella para tus ojos, y así poder amarte cordillera. La noche clara ilumina la luna cordillera, una senda es de amor, otra es de antojo, y así poder amarte, una senda es de amor, otra 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 es de amor, cuando muera, que un viejito violinero, cuando que una chacarera de mi palco sale al minero. Ay vidita y cuanta pena por no ver a mis paisanos, y el son que hoy quedó con ellos, y allá me estará esperando. Recordándolo a mi pago, por volver que no daría, si apenita lo que tengo sonras a llorar esas mías. No hay como ir a Salabina, pa' bailar la chacarera, dicen los viejos quichuistas, la trunca no es pa' cualquiera, Dios querida cuando muera, que un viejito violinero, me toque una chacarera de mi palco salabinero. En esas mañanitas de la quebrada, yo bajaba la cuesta, como si nada, y en un marchao parejo, de no cansarse, me iba pidiendo rienda, ninguna paz. Al pasar por el rancho del portesuelo, salían a mirar sus ojos negros, nunca le dije nada, pero qué lindo, si de feliz le da, mi copla al viento. parezco mucho y soy poco, esperemos y esperemos, a cuando salga de pobre, visita y conversaremos. Los años y la vida me arriaron lejos, lo que ayer fue esperanza, hoy es recuerdo, me gusta sinconarme de cuando en cuando, pa' pensar en la moza, del portesuelo. que mirarán sus ojos en estos tiempos, mi corazón paisano quedó con él, nunca le dije nada, nunca le dije nada, pero qué lindo, siento un dulzor amargo, cuando me acuerdo. parezco mucho y soy poco, esperemos y esperemos, a cuando salga de pobre, a cuando salga de pobre, vírgida y conversaremos, vírgida y conversaremos, vírgida y conversaremos. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Que el divago me llaman talón de perro, que el divago me llaman talón de perro, porque pa' mí no hay vida la de los dedos, porque pa' mí no hay vida la de los dedos. La del otero, no, pobre cautivo Siempre en su casa iba rojo como en un grillo ¡Ay, me va gustando! ¡Ay, junita pudiera ser golondrina! ¡Ay, junita pudiera ser golondrina! ¡Siempre libre y dispuesto pa' la partida! 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 ¡Ser golondrina, sí, trino andario! ¡Adiós! ¡Adiós, que me diste su alma, dame su vuelo!